¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Chócala! Bienvenidos a un nuevo video Miren, el día de hoy soy en medio de la nada Prácticamente en medio de la nada Miren, 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 miren No hay nada, bueno, una vaca ya Pero no hay nada gente, miren Estoy dando vuelta a 360 y literalmente aquí no hay nada gente No hay nada Y ando por acá porque voy en busca de agua ¡Qué calor, qué calor! Este sol está sofocante, está fuerte Y voy por este caminito porque supuestamente este camino conduce a un río A un río El río parece que el nombre se llama Chinguaya, chinguyo, 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 chinguyo Algo así, algo así aquí abajo va a aparecer el nombre del río Bueno, miren Hay una vaca, allá van dos emigrantes Inmigrantes que vamos supuestamente no a bañarnos precisamente Pero resulta que el río es como el caminito para un lugar donde hay palos de aguacate y palos de mango Donde me han dicho que se supone que ahí voy a encontrar aguacates hasta para volverme loco Entonces llevo la mochila Aquí medio vacía Llevo dos mangotes bien grandotes Miren que rico este mangote Y ese otro que ya está maduro Como les decía amigos, vamos aquí para buscar los aguacates Espero yo llevar un montón de aguacates para mi casa No los vamos a cortar Los aguacates que estén botados Esos son los que vamos a recoger para la cena Para el desayuno, para el almuerzo y para la cena O sea, comer aguacate en todo tiempo es fenomenal Es increíble No hay nada más rico que los aguacates señores Y si son aguacates salvadoreños Belleza, belleza Amigos, miren, desde por allá venimos caminando Y vamos por aquí Todavía nos hace falta un montón de recorrido más que hacer Ya casi estamos llegando al río amigos Allá es donde está el río Ya casi están llegando mis compañeros allá Así que, ¿quieren ver el río? Quédense en el video Amigos, miren, llegamos al río Del que tanto les venía hablando Miren, qué bonito está este río amigos Me comentan Me comentan que acá no hay peces No tiene peces Lo que sí vamos a poder encontrar en ese lugar Son cangrejos Pero son cangrejos pequeños No son cangrejos así súper grandes Son pequeños los cangrejitos Entonces, no sé si es para acá O es para el otro lado, para acá Donde vamos a agarrar Para ir a buscar los aguacates Ahorita por acá están mis amigos De El Salvador Vale la pena Y el canal El Flaco HH Ellos están por allá Ahorita vienen grabando en vivo Pero ya les voy a preguntar Para qué lado es que vamos a agarrar Para ir a buscar los aguacates Bueno amigos, miren, todavía Ya recorrimos un buen espacio por acá Y todavía vamos aquí avanzando Buscando lo que es el palo de aguacate Ya les preguntamos a una personita Que anda por aquí Y nos dice de que efectivamente Si hay, si tiene aguacates Así que Hijo de pucha que me asustó Miren, me asustó Miren Me asustaron estas vacas Ahí están, miren Son dos Están adentro del río Si me pegaron un buen susto estas vacas Continuamos amigos Amigos, miren Amigos, miren lo que viene ahí Miren, miren Miren Es algo más chiquito, miren gente Yo creo que Las vacas vienen atrás Amigos, miren Hay que pasar por este tubo Bueno, no era necesario pasar por aquí Podría pasar por aquí abajo Pero quería hacerlo divertido Amigos, misión fallida El palo de aguacates Tenía pocos aguacates Yo me puse a revisar el teléfono Pero miren Aquí el flaco Logró agarrar Unos cuantos No sé si los cortó O qué Pero miren Aquí están Así que Solo logramos conseguir Estos poquitos aguacates Y bueno Gracias por mirar Estos videos Pensé que iba a ser Un Paraíso de aguacates Pensé que no iba a poder Con tantos aguacates Con tantos aguacates Algo es algo Aquí vamos a agarrar Unos tres cada uno Y nada Recuerda suscribirse Si todavía no se ha suscrito Al canal Yo soy Rapidín Nos vemos En un próximo video Chao 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 Chau 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 Chau